Hablando de política, la embajada de Estados Unidos ayer publicó en su página oficial en nuestro país un mensaje donde llamaba, lo estamos viendo precisamente, a los ciudadanos norteamericanos y turistas norteamericanos que visitan a nuestro país a estar atentos, a tener cuidado. Así nomás lo dijo porque la delincuencia ha aumentado muchísimo en Chile según los informes de prensa, porque lo señala así, según los informes de prensa ha aumentado mucho el robo. Entonces hay que estar atentos sobre la seguridad personal y residencial y conscientes de sus alrededores en todo momento, porque la delincuencia no es específica de un mismo lugar o hora del día. El ministro del interior de Chile, Jorge Burgos, dio a conocer una reacción que llama bastante la atención. Él dice, bueno, entonces los chilenos que vayan a Estados Unidos también cuidado, porque allá en las universidades entran tipos armados y matan a un montón de personas. Con los tiroteos. Con los tiroteos. Pero que no es menor, porque finalmente cuando se da a conocer esto que dice el embajador de Estados Unidos, inmediatamente salen las cifras. De cada 100.000 habitantes en Chile hay dos muertes. En Estados Unidos, de cada 100.000 norteamericanos hay 4.5 muertes. O sea, es más peligroso Estados Unidos. Mucho más peligroso en términos de que te maten, de arriesgar tu vida. Y claro, en términos de robo es distinto. Es de cada 100.000 habitantes chilenos hay cuatro robos y la mitad en Estados Unidos. Aquí hay un elemento que es re importante a considerar, que lo mencionaba cuando la Julia hablaba de este tema, que es, a ver, piensa una cosa. La percepción que los medios, porque ellos sacan toda esta teoría desde los medios. Hablabas tú un rato, Connie, justamente de cómo lo sea, está súper nerviosa, digamos. Paranoica. Paranoica. Bueno, yo creo que los medios sí hemos apelado a una especie de política del terror comunicacional muy rara. Porque fíjate que se comenta, yo en esto no tengo cifras concretas, pero se dice que es la sensación de inseguridad más alta que realmente haya subido tanto la delincuencia. Así salió la última encuesta. Exactamente. Que había aumentado la sensación de inseguridad. A ver, yo creo que la sensación de inseguridad, yo insisto, vivir con miedo, que es un poco lo que decía esto hace un rato, Connie, es terrible. Y a mí me carga estar en una sociedad que vive apanicada. Y yo siento que esta sociedad está viviendo con miedo. Y eso me parece gravísimo. Un negocio redondo para toda la sociedad. Exactamente. Pero a mí me parece curioso que base su informe y su alerta a los ciudadanos y a los turistas norteamericanos en los informes de prensa y no en estadísticas de carabineros o datos duros. Eso me parece curioso. Ahora, a mí me llama la atención, sobre todo, cuando supuestamente nosotros somos, por desgracia, o no sé, ustedes sacan sus conclusiones, los mejores amigos de los norteamericanos dentro de este cono sur latino. Nosotros somos como el patio trasero de ellos. No solamente eso. Nos hemos convertido en eso. Pero es que estamos a la derecha de Estados Unidos. O sea, que somos más estadounidenses que los estadounidenses. Al juicio de ustedes, ¿esto es exagerado o vale la pena que la embajada alerte a sus ciudadanos? A ver, aparentemente, a ver, hay una cosa re importante aquí. Yo creo que lo que decía el embajador es que esta política es transversal. Ellos lo hacen en todos los países y van de alguna manera estableciéndose a partir de la prensa. A mí me parece que es delicado porque habla justamente de la percepción que nosotros mismos estamos entregando a partir de la prensa. Porque finalmente cualquier persona, cualquier turista que venga a Chile y vea las noticias o lea los diarios va a tener esta misma sensación. Y eso sí me parece súper delicado, eso me parece jodido, pero tiene que ver con nosotros. A mí me parece que todo el mundo como que nos tiene malas y nos ve malas. Bueno, lo hablamos desde Bolivia, desde Argentina, Estados Unidos, como que somos los pesados, somos los odiosos. Lo que es terrible. Es bien impresionante. ¿Son un poco exagerados con la seguridad? Sí, efectivamente son un poco exagerados con la seguridad. Quienes han estado en otros países, en hoteles norteamericanos, te dicen, cuidado, no vaya una cuadra para adentro porque ahí lo van a asaltar, lo van a matar, lo van a... Y finalmente tú salí y no es tanto. Ya, pero yo creo que se lo que llamó la semana pasada, estábamos hablando de eso. Sí. Sí, pero me parece que una embajada no debería basarse en estadística de la prensa, de percepción, de los datos reales. Y no en estadística. Y que es poco profesional porque lo único que hace es apanicar y seguir contribuyendo a esta como atmósfera de miedo, de que estamos en un lugar así terrible, donde estamos en una crisis por todos lados. Entonces eso no nos hace ningún favor a nosotros. Hoy es un día...